Ok, ok mi gente lista, donde están los que quieren bailar, el ritmo y el sabor Ahí viene el chico Ernesto, tocando su corpión, atando en una pata, entonando una canción Mirando a su vecina, con caras de mi Dios, deseando darle un besito, aunque sea un topón Ernesto, a la vez finita, con caras de picarona, le digo otro ratito, que mis labios no perdonan El chico es por si asmado, le veo un apretón, ya estaba el chico lucho De la misma situación Te beso el chico, te beso el chico, te beso el chico, 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 chico Ernesto Te beso el chico, te beso el chico, te beso Luchito, rancherito, bailarín Esto es un temito original, original mi amor, el amor de los jaguaros de sonora Como lo baila, palito linda, para allá, para acá, para allá, para allá, para acá Y como suenan estos chingales con un ritmo, rompela, rompela, chicotea, 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 chicotea Eso ¡Suelta! ¡Suelta, suelta! Ahí viene el chico Ernesto, tocando su cordión Saltando en una pata, entonando una canción Mirando a su vecino, con cara de mi Dios Deseando dar un besito, aunque sea un tocón En esto la vecinita, juntar y picar una Le dijo, los ratitos que mis labios no perdonan El chico es muy asomado, le veo un apretón Ya estaba el chico lucho Era mi maldito asido Te besó el chico, te besó el chico Te besó el chico, el chico, el chico, el chico era negro Te besó el chico, 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 Se, 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 vamos tocando en el cielo menor, y nos vamos.